Buenos días para todos. En la mañana de hoy hemos querido presentarle a La Vega, a todo el país, la nueva adquisición que hemos hecho de estos tres camiones compactadores adquiridos a través de una licitación de manera pública, como establece la ley de compras y contrataciones, pero también otro camión que fue adquirido en la gestión pasada por haber ganado un premio por la Liga Municipal Dominicana como una de las mejores gestiones en transparencia y buena ejecución de los recursos públicos. Es el más pequeño que está detrás. Estos tres suman cuatro con uno que recibimos hace un mes y algo como un aporte de la empresa Indubeca y en los próximos días recibiremos otro también como un aporte a la gestión por la confianza y la credibilidad por otra empresa. Es decir, que solamente en los últimos dos meses estamos integrando al Ayuntamiento de La Vega y a todo el municipio de La Vega unos cinco camiones compactadores, unos seis camiones. Cinco compactadores y un volteito que fue el que recibimos por la buena ejecución del presupuesto y la transparencia de nuestra gestión municipal. Es decir, que hoy estamos presentando estos tres camiones compactadores a un precio de 2.6 millones más que 10 cada uno. Esa fue la adjudicación final en la licitación. Así es que lo hemos parado por 15 minutos para presentárselo a ustedes y debo confesar que ya tenían más de un mes trabajando en La Vega, pero estábamos buscando el momento para presentárselo públicamente y que el pueblo de La Vega sepa que estamos reforzando lo que es nuestro equipo de camiones compactadores para mantener siempre a La Vega con una tacita de oro como es lo que siempre hemos hecho. En los próximos meses haremos una nueva licitación para comprar otros camiones más porque no nos paramos, no nos detenemos porque La Vega es un municipio ejemplo en limpieza, ejemplo en orden y un municipio modelo para la República Dominicana. Muchas gracias. Gracias.